Bueno, buenas tardes, va a comenzar el último acto de este seminario, que es la cuarta mesa redonda. Comenzamos un poquito tarde, pero en la otra parte del océano es todavía de día. Buenos días. Bueno, mi nombre es Luis Rodríguez y soy el director de la Cátedra de Intercultura de Córdoba, de la Universidad y del Ayuntamiento de Córdoba. Pues yo lo que pedí es simplemente asistir y el profesor Sebrián me invitó a que estuviera, pero para mi sorpresa no solo estaba para lo que venía, es decir, como testigo de qué estaba ocurriendo aquí, sino que me encuentro en la grata sorpresa de moderar esta última mesa. Para mí es un honor, pero bueno, yo sé que moderar qué. Aquí no hay que moderar nada, justamente es lo que hay que darle cuanto antes la palabra a las manifestaciones. Y en ello he oído aquí, en este seminario, han sido ponentes que han intervenido en el proyecto y que han contado su experiencia con toda sinceridad. Y eso es de agradecer porque aprendemos. Aprendemos los que efectivamente queremos asumir la responsabilidad de colaborar a una tarea colectiva, ¿no? Y después, bueno, nos cabe la grata sorpresa de que en la mesa redonda anterior y en la de ahora son los propios personas que están viviendo esta realidad dentro de la cultura del mundo indígena, lo que van a hacer uso de la palabra. Por tanto, mi palabra va a ser muy breve. Debería decir que ni debería intervenir, porque no hay que moderar nada, sino darles la palabra, porque aquí no hay ningún conflicto. Pero ya por cortesía y en atención a la generosidad del profesor Río, del profesor Sebrián y de los que han organizado, y sobre todo por solidaridad con la causa, igual que hemos hablado de Chile, de México y sobre todo desde Venezuela y Málaga como exponente máximo de esta colaboración, bueno, mi oferta también es que Córdoba de intercultura sabemos algo, porque nuestra historia está llena justamente de cuna de civilizaciones, ¿no? De en algún momento haber vivido diferentes culturas juntos. Pero bueno, el problema de intercultura y el problema de la diversidad es obvio, tenemos el año de la diversidad, por la Unesco, de la diversidad cultural. Y en Europa, el Consejo de Europa ha decretado el año del diálogo intercultural. Eso es lo que dicen las grandes, las altas instituciones. Pero la realidad es otra. Decía aquí la compañera que en Europa efectivamente estamos viviendo el problema. Y Felipe decía anteriormente, claro, si nosotros también tenemos este problema de la intercultura como una amenaza cierta, pero seamos sinceros, el problema que estamos tratando aquí es de la pervivencia de ciertas culturas indígenas. El problema es mucho mayor. Y la conferencia, la mesa, perdón, se titula la reafirmación de la identidad cultural de los pueblos. Este sí es un problema mayor, porque el nuestro lo resolveremos, pues estamos empezando a tomar conciencia de la amenaza de que efectivamente o vamos a un respeto al diálogo intercultural, al respeto a la diversidad, o no sé a dónde este mundo nos llevará. Pero en el tema de la cultura indígena la cuestión es mucho más alarmante. Y yo me pregunto, y esa es la responsabilidad, qué cultura tenemos que reafirmar. Y yo creo que el ejemplo más claro lo tengo aquí a mi izquierda, a quien inmediatamente le voy a dar la palabra. Pero hay una cuestión, como decía el profesor Río anteriormente, siquiera sea por esa deuda un poco a la generosidad con la que se me permite que modere, que yo quisiera hacer simplemente cuatro reflexiones propias, ¿no? Porque no voy a tener luego… La primera es que yo me alegro enormemente de haber escuchado al profesor que anteriormente ha dado la ponencia, Darío, que en el 1999 ya la República Venezolana cuente con el respeto, la ley a la interculturalidad. Mi pregunta sin embargo siempre es la misma. Nosotros también tenemos leyes que nos protegen y leyes que manifiestan el respeto a la diversidad, pero no siempre efectivamente los resultados son los mismos. Me alegra enormemente, dicho también Felipe anteriormente, que no somos, o sea, que sentimos satisfechos con las medidas, sino que tenemos que ser críticos. Es decir, ¿realmente esa decisión que se toma en el 99 ha servido? ¿Se ha notado sustancialmente? ¿Se ha tomado medidas? Pregunto simplemente, ¿no? Es una intromisión tal vez en una causa propia, pero puesto que estamos hablando de colaborar, me gustaría que así fuese, que se hayan rehabilitado tantos atropellos hacia una cultura indígena. Ojalá estemos en esa posición, ¿no? Pero lo digo porque yo tengo constancia de que en el 2003 se celebró el primer encuentro internacional de resistencia y solidaridad de los pueblos indígenas. Estamos hablando de reafirmar, pero al mismo tiempo hay una necesidad de resistir. Estamos hablando del ámbito educativo y me alegro de esta actividad que se está desempeñando desde la Universidad de Córdoba en colaboración muy seria y los resultados vayan siendo mejorables, pero excelentes. Pero, bueno, efectivamente existe esa necesidad de la conciencia de resistir todavía, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones reales en otros ámbitos que no son el educativo, el social, económico, el político? ¿Cuál es la situación real de esa cultura indígena, no? Y solidaridad, resistencia y solidaridad. Bueno, solidaridad para mí, y con esto termino mi intervención y inmediatamente las palabras, tiene dos caminos. La solidaridad propia, es decir, que ojalá, efectivamente, y me alegra enormemente haber oído ayer en la conferencia de Juan, hoy en la conferencia de Darío y en las intervenciones que se han producido, existe una conciencia real del pueblo indígena por su autodeterminación. Porque ese es el principal criterio, la creencia propia de que efectivamente en esa autoconciencia debo defender lo propio. Porque si no, y ayer lo preguntaba yo, sin ningún tipo de insinuar nada, sino simplemente ante el temor de que estamos en una sociedad muy globalizada y que nosotros mismos podemos efectivamente, en la sociedad en que vivimos, traicionar nuestras propias identidades. Claro, un pueblo que está en indefensión, hay que tener mucho cuidado que es la propia conciencia, el currículum propio, eso es lo que debe preservarse. Y la solidaridad nace, en primer lugar, de la propia conciencia del pueblo. Y en segundo lugar, y con esto termino mi breve intervención y doy las palabras a los que realmente interesa escuchar, hombre, la cooperación efectivamente, que pueda venir donde pueda venir mi presencia como la del grupo de cultura, vamos, de intercultura de Córdoba, es simplemente saber lo que se está haciendo y dónde podemos ayudar en algo, ¿no? Comprometernos desde el propio conocimiento de la realidad. Y nos vamos muy satisfechos porque en breves jornadas, una y media, hemos resuelto todos los problemas tecnológicos y sobre todo ha habido un espíritu común de que efectivamente es una cuestión que sale de dentro, que nos preocupa a todos en la medida que cada uno somos responsables y que hay una decisión común por aportar. Y yo estoy aquí simplemente invitado como observador, pero muy comprometido a partir de aquí a trabajar en lo que haya que trabajar. Ya hemos establecido algunas ideas y yo únicamente lo último quisiera decir que, bueno, que ojalá esto sea el inicio de una red de colaboraciones, porque también la Universidad de Córdoba tiene un proyecto doctoral en Venezuela, en Chile tenemos con la Universidad de Concepción, en México con Guadalajara quisiéramos. Es decir, en cualquier caso, que esto sea simplemente una llamada de atención donde hoy felicitamos, y yo lo hago de corazón, a la Universidad de Málaga, al proyecto que justamente durante tres años ha hecho posible. Yo ayer escuché al tecnólogo, y que lo he de confesar, no sé nada, pero me sentí simplemente subyugado, porque lo que parecía una cosa complicadísima era una labor muy ardua y que ha dado muy buenos resultados, por lo que yo he podido ver. No entendía mucho de tecnología, pero pude entender lo que decía, así que enhorabuena. Dicho eso, y perdonad mi intervención, que yo no sabía cómo hacerla, aunque la tenía escrita, pero veía que no tenía mucho sentido, yo lo que realmente quiero agradecer… Yo había simplificado el currículum de las personas que van a intervenir. Bueno, de Olga Cedré, yo lo había resumido, como dice, como experiencias con los libros vivientes del pueblo Piarroa. Experiencia viviente. Yo podía leer su currículum como natural, y me parece que es justo, pues lo voy a hacer, claro. Ella es licenciada en educación, egresada de la Universidad Central de Venezuela, docente jubilada de la Gobernación del Estado. Ejerció el cargo de supervisora. Ha tenido diez años de experiencia en docencia directa en la comunidad de Aroa, Tierra Blanca. Profesora de Ciencias Sociales en el Centro Regional de la Universidad Central de Venezuela, en el Estado Amazonas. Profesora de la Cátedra de Hombre y Sociedad en la Universidad Experimental de la Fuerza Armada, UNEFA, en el núcleo de Puerto Ayacucho. Y actualmente realiza trabajo en recuperación de la lengua Piarroa, con la emisora Raudal Estéreo, con el apoyo de la UNICEF. Yo creo que vamos a ir presentando…